¡Ey! Ahora sí, ya estamos aquí Para cantarte, para bailarte Así, así, Marcos Zonas y su cholita Cochipando corazones ¡Ay! ¡Ay! Tú me decías, no voy a llorar Tú me decías, no voy a sufrir ¡Ay, chinito! Por tus traiciones y tus engaños ¡Qué mal azote que yo tengo! ¡Caño, nero y tú! ¡Una escota! ¡Ay! Tú me decías, no voy a llorar Tú me decías, no voy a sufrir ¡Ay, chinito! Por tus traiciones y tus engaños ¡Qué mal azote que yo tengo! ¡Traicione, nero y tú! ¡Una escota! Y saludamos para Don Emilio Mamani En Chalwiri Y para toda la gente de Cruz de Ventilla A bailar, a bailar Eso, 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 así, así No te digo algo bonito Y te digo algo sincero ¡Ay, chinito! Mi cariño es higienito Y mi amor es verdadero ¡Caicione, nero y tú! ¡Cholenito! No te digo algo bonito Y te digo algo sincero ¡Ay, chinito! Mi cariño es infinito Y mi amor es verdadero ¡Caicione, nero y tú! ¡Cholenito! ¡Ay, chiquito! ¡Aceptame nomás, pues! Mi amor Mi cariño es sincero No te hagas ahogar Sin llorar, sin llorar El amorcito que yo tenía Por otra mujer me ha dejado ¡Ay, chinito! Ahora solo me queda llorar Por ese hombre traicionero ¡Ay, mi lindo postialito! El amorcito que yo tenía Por otra mujer me ha dejado ¡Ay, chinito! Ahora solo me queda llorar Por ese hombre traicionero ¡Ay, mi lindo postialito! ¡Vamos, Mari! ¡Con más fuerza! ¡Dale, dale, dale, Rosy! ¡Tú puedes! ¡Zapateadita chiquita! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!